Bienvenido a dos ejemplos de determinación de la probabilidad del complemento de un evento. La probabilidad de que no ocurre un evento A se llama el complemento del evento A. Ahora podemos decir que la probabilidad de que A no ocurrirá es igual a 1. La probabilidad de que A ocurrirá. Veamos un ejemplo. Una tarjeta se selecciona de una cubierta de tarjetas de juego. ¿Cuál es la probabilidad de que la tarjeta no es un diamante? La probabilidad de que la tarjeta no es un diamante debe ser igual a 1. La probabilidad de que la tarjeta es un diamante. Aquí hay una imagen de una cubierta de cartas de juego. Hay un total de 52 tarjetas. Y hay un total de 13 diamantes que significa la probabilidad que la tarjeta no es un diamante debe ser igual a 1 1 1. La probabilidad de que la tarjeta es un diamante que sería 13 de 52. Otra vez hay un total de 13 tarjetas que son diamantes. Vamos adelante y encuentre esta diferencia. El denominador común sería 52 tanto multiplicar tanto como el numerador como el denominador por 52. Para que el denominador se queda 52, el numerador será 52 13 que igual 39. Así que la probabilidad de que la tarjeta no es un diamante. Sería 39 dividido por 52. Aviso como serían 39 tarjetas que no son diamantes. Ahora esto simplifica. Hay un factor común de 13. Esto simplifica muy bien a 3 4. Hopefully esto tiene sentido. Podemos ver que hay 4 filas de 13, 3 4 de las tarjetas no son diamantes. Y como la probabilidad puede expresarse como una fracción, decimal o porcentaje, vamos adelante y escriba esto como un decimal. 3 dividido por 4 igual 0.75, convierta esto en un porcentaje. Multiplicamos por 100, agregamos un símbolo por ciento, quitamos el punto decimal a los dos lugares correctos, esto sería 75%. Vamos adelante y miremos un segundo ejemplo. 20 bolas ping pong están numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una bola y no es mayor que 17? Bien la probabilidad de que la pelota no es superior a 17 debe ser igual a 1, la probabilidad de que la pelota es superior a 17. Por lo que mirando las pelotas, determinemos cuantos de ellos son mayores que 17. Bien 17 no es mayor que 17, pero 18, 19 y 20 lo son. Habría 3 bolas de 20 que son mayores que 17. Lo que significa la probabilidad la pelota no es mayor a 17 debe ser igual a 1 1 1, la probabilidad de la pelota es mayor a 17. Hay 3 bolas más grande que 17. Hay 3 bolas más grandes que 17 de 20. Así que 3 20 sería la probabilidad la bola es más grande que 17. Vamos adelante y restrate, el denominador común es 20, tenemos 20, 3 que es 17. 17 divididos por 20 también es igual a 0.85 que también es igual al 85%. Otra vez 17 dividido por 20 igual a 0.85. Si queremos podemos verificar esto. Y ahí está. Recuerde que la probabilidad original fue la probabilidad de que la pelota no es mayor a 17 que sería igual que diga que es menor o igual a 17. Entonces, si volvemos y echamos un vistazo a la lista del 1 al 20, noten que hay 17 números que no son mayores que 17. Los números 1, todo el camino hasta el 17, danos una probabilidad de 17-20. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles. Gracias por ver.